Muchos de nosotros hemos intentado algún tipo de régimen que nos permita pisar ese botón de reset y darle a nuestro cuerpo un nuevo comienzo. Decidimos limpiarnos de adentro hacia afuera, compramos el mejor extractor y la licuadora más potente para sobrevivir de 3 a 5 días únicamente a base de jugos. Estamos dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para limpiar nuestro cuerpo de toxinas e impurezas, darle a nuestro sistema digestivo un flush, restaurar la energía, perder peso e inclusive aliviar los síntomas de enfermedades crónicas como la artritis o la fibromialgia. Todos queremos experimentar la magia de un detox. Miren, es comprensible y de hecho se puede entender de dónde viene la motivación o tal vez la persuasión. Y no existe duda que todos los que hemos intentado un detox nos sentimos muy bien. Pero piensen en esto, durante un detox, ¿qué es lo que hacemos? Eliminamos alimentos procesados, harinas, azúcar, cafeína, alcohol y proteína animal por un tiempo, ¿correcto? Ok, yo les aseguro y de hecho no creo que exista ningún nutricionista que se oponga a la relación que existe entre los efectos positivos y la sensación de bienestar con el eliminar estos alimentos de nuestra dieta diaria. Asimismo, muchos especialistas coinciden que esa sensación de regocijo y salud que sentimos al terminar 3 o 5 días de un detox no son otra cosa más que un efecto placebo, ya que si nos sentimos bien, luego de terminar el detox, el detox, probablemente no sea por los jugos, sino por lo que dejamos de comer y principalmente hablan de dos razones. Primero, no se pueden eliminar 10, 15 o 25 años de malos hábitos alimenticios en solo 5 días. Y segundo, el cuerpo humano en condiciones normales tiene la capacidad de autolimpiarse y lo hace muy bien. El hígado elimina sustancias tóxicas que se han ingerido y filtra la sangre que proviene del tracto digestivo. Los riñones filtran la sangre, controlan la retención de líquidos del cuerpo y mantienen los niveles correctos de electrolitos. Nuestros pulmones controlan los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. Y por último, la piel, la cual elimina toxinas y el exceso de minerales del cuerpo a través de la sudoración. La realidad es que no existen investigaciones válidas y confiables con suficiente evidencia para afirmar o demostrar que los detox son necesarios o efectivos, a menos que se traten de adicciones a alcohol o drogas porque en estos casos sí son necesarios y son muy efectivos. Pero un momento, porque tampoco podemos decir que los detox son del todo malo. Si lo vemos desde el lado positivo, para una persona saludable y en el caso de las mujeres que no estén embarazadas o en periodo de lactancia, seguir un régimen a base de jugos por algunos días puede ser el punto de partida hacia unos hábitos alimenticios mucho más saludables. Miren, mucho mejor que un detox, si en realidad quieren hacer algo que les garantice un cuerpo con energía, limpio de toxinas e impurezas, ¿por qué mejor no limpian la nevera y el gabinete de las cocinas y eliminan alimentos procesados, harina y azúcar? Eso sí les aseguro que los va a desintoxicar y los va a mantener encaminados a adoptar un estilo de vida mucho más saludable y lo más importante, sostenible en el tiempo. Nos vemos.